...empresas de comunicación, siempre denunciando que detrás de ellos hay propietarios privados, que no son otros que grandes bancos multinacionales y demás, accionistas principales de esos medios, que evidentemente tienen su agenda y condicionan todos los contenidos. Entonces, eso se nota tanto aquí como en España y como en todos los países. Y bueno, el tema de la fame news que se viene hablando no deja de ser una continuidad de lo que se viene haciendo desde hace muchísimos años. Estos medios siempre han tenido falsedades, silencios y todo tipo de manipulaciones, lo que pasa que últimamente es una cosa ya como muy demasiado, ya sin ningún tipo de complejo. Ya se miente descaradamente, pero antes era todo como mucho más sutil. Entonces, el engaño que hay ahora quizás cara en ciertos sectores de la sociedad, pero el engaño que ha habido siempre de este tipo de silencio y de este tipo de manipulaciones mucho más sutiles, ha existido desde siempre y eso es lo que hay que combatir. Nosotros siempre nos hemos esforzado por denunciar todas estas mentiras y creo que aparte de eso también es importante fortalecer los medios alternativos. Y aquí afortunadamente en Venezuela tenéis grandes radios comunitarias y demás y todo un tejido de medios que nos falta en España. En España tenemos una ley muy restrictiva con respecto a las licencias de comunicación a los medios comunitarios y solo contamos con cuatro o cinco radios que puedan emitir y que sean comunitarias. ¿Y restrictivas por qué? Porque hay primero un tope de presupuesto que legalmente en España se coloca a todas estas radios, que es el dinero que puedes gastarte al año, que no me acuerdo cuánto eran, pero no eran muchos miles de euros y eso hace que cualquier medio comunitario no pueda crecer. Y limitado. Esté limitado y no pueda realmente desarrollarse y crecer y llegar a más gente. Entonces esa restricción, que parece inocente y no lo es para nada, se acompaña de otra que es la concesión de licencias. En España no se conceden prácticamente licencias a medios comunitarios y alternativos y la mayoría de las licencias están copadas por los grandes medios de comunicación. Son tres o cuatro grupos los que controlan toda la comunicación privada.